Solo tú, tú, que me haces olvidar Siempre tú, tú, lo que no quiero recordar Cuando en la calle yo te veo pasar Todo mi cuerpo se estremece al pensar Que eres tú, tú, lo que me impulsa a respirar Solo tú, tú, con esa forma de reír Tú, 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 que puede hacerme derretir Si alguna vez el mundo puede sentir Las emociones que me haces vivir Tú, 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 se acabaría de sufrir Más que un deseo, eres una solución A todos mis problemas de satisfacción Solo tú, 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 eres tu pasión Cuando te veo sincolización Renuevas los circuitos de mi transmisión Solo tú, tú, eres mi pasión Oye, tú, 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 si yo pudiera contener Tú, tú, esos momentos de placer Pero la historia no se va a defender Por eso el tren yo no lo voy a perder Eres tú, 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 toda una mujer Más que un deseo, eres una solución A todos mis problemas de satisfacción Solo tú, 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 eres mi pasión Cuando te veo sincolización Renuevas los circuitos de mi transmisión Solo tú, 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 eres mi pasión ¡Esa es! Más que un deseo, eres una solución A todos mis problemas de satisfacción Solo tú, 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 eres mi pasión Cuando te veo sincolización Renuevas los circuitos de mi transmisión Solo tú, 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 eres mi pasión Solo tú, tú, eres mi pasión Solo tú, 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 eres mi pasión Solo tú, tú, eres mi pasión Yo me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira